...afectivo, interior y objetivo que nos empuja a buscar a la otra persona, compuesto por sentimientos, emociones, pasiones y motivaciones, que nos hace sentir unidos y al mismo tiempo es un amor generoso que nos lleva a buscar el bien del amigo. Aquí juega un papel importante la inteligencia emocional, cuya base reside en nuestro cerebro, especialmente en el sistema límbico, incluyendo el hipocampo, la circunvalación del cuerpo calloso, el tálamo anterior y la amígdala. Es una de las relaciones más hermosas a nivel interpersonal y que madura con el paso del tiempo, edificándose sobre el conocimiento mutuo y la comunicación, compartiendo alegrías, sinsabores, afanes e ilusiones. Si es posible, esta relación debe ser cara a cara, es lo mejor. Por ello, en redes sociales a veces es difícil que surja una verdadera amistad. ¿Qué beneficios tendríamos con esa relación en las redes sociales, queriendo entablar una amistad? Pues, a ver, un segundo... Esto se va. Bien, pues la comunicación, la mejora en habilidades sociales, la publicidad gratuita, porque siempre que quiera alguien promocionar algo es fácil, obtener información y compartir conocimiento. ¿Cómo riesgos? Pues tendríamos que tener en cuenta el ciberbullying, el uso indebido de fotos o datos, los virus, los problemas legales por suplantación de identidad, desprotección de menores, problemas para encontrar trabajo, distracciones que también por abusos se producen en el trabajo o en el estudio de los chicos, incluso pérdida de trabajo. Se da en distintos grados, pues pocas amistades llegan a ser íntimas y aunque la mayoría de las personas se mueven en un conocimiento recíproco bueno, la entrega y la confidencia a veces se quedan a medio camino. Por tanto, a un verdadero amigo, cuando quiero confiarle algo, no tendría que decirle te cuento esto, pero no lo digas. Podemos distinguir entre amigos íntimos con los cuales tenemos un gran apoyo emocional. Buenos amigos, que son aquellos con los que compartimos aficiones, conversaciones, actividades afines, con relevancia en la autoestima y el reconocimiento. Hay amigos circunstanciales, que son personas que se respetan mutuamente con intercambio de ideas, siempre relacionadas con alguna circunstancia, por ejemplo, personas que hemos conocido en un viaje o que hemos conocido en un momento puntual de nuestra vida. ¿En pareja? Pues la amistad en pareja depende. ¿De qué depende? Fundamentalmente, de si se tienen buenas reglas de comunicación establecidas. Siempre en la pareja lo que hay son vínculos sexuales, psicológicos, de proyectos de vida, como de familia, hijos, hipoteca común, con un compromiso a largo plazo. A ver, si los compañeros del colegio, y aunque es algo que se empieza a valorar, es una amistad superficial. Muchas veces decimos las mamás, bueno, pues son los amiguitos de mi hijo, bueno, pues en realidad no son amigos, con una amistad bien estructurada ya, son compañeros de juegos, compañeros de colegio, y ahí queda esto, ¿no? Siendo en realidad los padres los que realmente empiezan a establecer esa amistad con los hijos. En la adolescencia, es una etapa de descubrimiento de la verdadera amistad y la intimidad. Supone un ejercicio de intimidad recíproca, lleno de arte y sensibilidad. Cicerón dijo a este respecto, el amigo es el otro yo. Sin la amistad, el hombre no puede ser feliz. Ortega y Gasset también decía en esta época que se dan dos operaciones psicológicas características, el ensimismamiento y la alteración. Son dos aspectos que lo vemos en muchísimos adolescentes, como ingredientes fundamentales para fraguar la amistad y consolidar la personalidad. Y esto lo apreciamos, pues sobre todo los que tenemos hijos o nietos, adolescentes, los vemos que a cada momento están en ese aislamiento con el móvil todo el día, pum, 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 pum con el móvil. También la afición de, vamos, desde siempre de escribir diarios, de comunicar a las amigas pues aquello que quiero decirles. Oye, pues no vienes del cole ahora mismo, que tienes que llamar por teléfono a la amiga. Bueno, pues es comunicar. Esa necesidad de comunicación en los adolescentes está muy pronunciado, ¿no? En la juventud, la amistad tiene notas más maduras y realistas. En la universidad, por ejemplo, o en los primeros trabajos se establecen lazos bastante fuertes ya de amistad. Posteriormente, muchas amistades maduras nacen con la estima o el reconocimiento del mérito o el aprecio de alguien, dándole un valor elevado, no solamente por identificar ese valor en la otra persona, sino que sabemos que lo practica. Y esto lo vemos, pues, a nivel profesional o en aficiones, por ejemplo, en grupos de personas que se juntan para jugar a las cartas o que se juntan a jugar a gol o simplemente que van a andar. O, por ejemplo, nosotros en Espejo de Alicante que tenemos muchas actividades donde hacemos verdaderas amistades y además lo practicamos. O sea que da la casualidad que somos buena gente, ¿verdad? Bien, bueno, pues, la amistad es un valor cívico por la relación de personas que comparten, crecen y se conocen, aceptándose con opiniones parecidas o distintas que nos respetamos con virtudes y defectos, basándonos en la confianza y el apoyo en los momentos que sean necesarios, porque estamos a las duras y a las maduras y contribuimos a la paz y al bienestar social. Así, Mario Quintana afirma que la amistad es un amor necesario en la sociedad y que nunca muere. Por eso la amistad en la tercera edad cobra matices nuevos, se intensifica hacia los hijos y los nietos, siendo muy importante construir la propia red social desde joven porque es un gran soporte cuando se es mayor, ya que la soledad en sí misma entristece, deprime, produce erosión cognitiva, y en definitiva, inmediato. Distintas investigaciones afirman que las relaciones afectivas están directamente relacionadas con mayores niveles de satisfacción subjetiva, constituyendo la base de la verdadera felicidad psicológica. Así, la relación de amistad se entiende como un sentimiento convenido con otra persona donde se busca confianza, confidencia, consuelo, amor y respeto sin miedo a la verdad y no teniendo nada que ocultar, a la vez que se respeta en silencio las decisiones del otro sin cuestionar, es decir, cuando aplicamos saber escuchar y saber callar, siendo valores incuestionables, inmerso, estando inmersos en la verdadera amistad. También debemos apoyar y facilitar la comunicación, siendo solidarios, sin presionar, especialmente en situaciones difíciles, diciendo las palabras precisas en el momento oportuno y aceptando que nadie es perfecto, sabiendo perdonar y agradecer con respeto y ayuda mutua. Debemos mostrarnos generosos compartiendo, sin recibir nada a cambio, porque la verdadera amistad exige renuncia, rectitud, osadía y generosidad. Además supone un esfuerzo cordial por comprender las convicciones de nuestros amigos, aunque no lleguemos a compartirlas ni a aceptarlas. Pues por ejemplo, hay muchos amigos que a unos les gustan los toros y otros no. O uno siente por un partido político y otro por otro. Bueno, pues son cosas que tenemos que aprender a convivir con ello y respetar, y no por eso cortar. Por tanto, valorar a quien es distinto o piensa de modo diverso es una actitud que denota libertad interior y apertura de miras. Dos aspectos de una auténtica amistad que nos llevan a descubrir lo bueno de cada persona y renunciar al deseo de que los otros sean a nuestra imagen. Bueno, pues todo esto cuesta, pero supone un esfuerzo por parte de las personas que realmente queremos cuidar a los amigos y esa amistad. Por eso los grandes amigos por eso los grandes amigos suelen ser los de toda la vida. Los valores tienen connotaciones especiales según la cultura donde se den. Por ejemplo, un valor que podamos tener aquí pues no es lo mismo. hay valores que son vamos universales como la paz por ejemplo, ¿no? Pero hay otros valores que tienen connotaciones distintas según el país o la cultura donde se ve. Por ejemplo, en la India te encuentras una persona por la calle y es fácil que te pare y te pregunte ¿Usted de dónde es? ¿Pero usted qué trabaja? ¿Cuánto dinero gana? Bueno, aquí en España necesitaríamos pues conocer a una persona que es la excelencia en la vida personal y profesional. No lo utilizamos este crecimiento personal etiquetando a nadie como si fuera un hashtag. No. De las redes sociales impidiendo comprender a esa persona si tengo unas diferencias ¿no? Por lo tanto no voy a juzgar a esa persona nunca ni condenar nada en lo que no esté yo de acuerdo. Hay un refrán que dice palabras dulces ganan muchos amigos y el bien hablar multiplica las cortesías. Si tenemos a veces personas cerca que consideramos amigos y realmente a veces no distinguimos exactamente qué es un buen amigo o qué es un amigo más bien un conocido. Yo pongo el ejemplo de una persona que puede ser un conocido bueno pues a lo mejor esta persona cree que tus quejas son recientes cuando te quejas ¿no? En cambio un amigo verdadero que te conoce de verdad pues te dice siempre cuando te quejas sal de ese laberinto tienes que pensar de otra manera te aconseja de alguna manera te ayuda a salir de ese estado ¿no? una persona que es un conocido pues a lo mejor nunca te ha visto llorar y en cambio el que es verdadero amigo pues sabes que has llorado con esa persona pues muchas veces no esto ocurre una persona que es conocida pues a lo mejor no sabe el nombre de tus padres el que es amigo tuyo pues conoce tus padres o sabe el teléfono y sabe muchos detalles de esa familia el que es un conocido pues busca a pensar sobre tus problemas el que realmente es tu amigo busca ayudarte a resolverlos el que bueno pues la verdad es que existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por el simple hecho de cruzarse en nuestro camino bien pues vamos a ir abreviando y decimos que la amistad según Ángel García de TNL dice que se establece como un árbol en la vida donde las personas más cercanas las ramas más cercanas al tronco son las amistades más fuertes empezarían por los padres luego los hermanos amigos o conocidos y se irían estableciendo el menor grado de amistad al final de las ramas bien pues la amistad tiene un gran valor social y moral porque a través de ellas las personas pueden sentirse acogidas queridas y ser felices nos sentimos mejor cuando estamos cerca de otras personas y cubrimos las necesidades de relaciones sexuales afectivas comunicación autoimagen etc en definitiva encontramos sentido a la vida en nuestras relaciones con los demás porque los seres humanos somos seres para los demás estableciendo un código de conducta con respeto a la constitución y a los principios democráticos Víctor Cúpez dice que solo se vive una vez pero una vez es suficiente si se hace bien para ello es necesario cuidar a nuestros amigos y supone convertir en realidad las ilusiones superar las dificultades y gozar del producto de nuestros afanes como final diría que debemos mimar la red de amigos y me quedaría con la frase que llevo escrita en mi pulsera un amigo fiel no tiene precio puesto que la amistad es un hilo de oro que solo se rompe con la muerte y así como la más bella flor del mundo pierde su belleza con el tiempo la amistad fiel dura para la eternidad muchas gracias aplausos gracias aplausos